¡Guerreros a fondo! Hola, ¿cómo andas Dani? ¿Todo bien? Un placer. Muy bien, ¿cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo estos días? Bien, un poco aburrido, pero bien, entrenando todos los días, enseñando a la polita a cocinar, que la adopté, y nada más, básicamente eso, poniendo un poquito el play, más de lo mismo todos los días. Era lo que te iba a decir, no creo que estés tan aburrido porque te vemos muy activo en tus redes sociales y no estás haciendo un en vivo, le estás enseñando a Polo a cocinar, bien lo dices, también jugando en el PlayStation. Ya van varios jugadores que nos dicen que tú eres el mero, mero, el más bueno en el play. No, 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 la verdad que mi equipo me ayuda, tengo un buen equipo, tengo un buen equipo. Oye, Nando, platícanos, vamos a regresarnos ya muchísimo a tu infancia. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Qué te gustaba ser? ¿Cómo era tu personalidad? ¿También eras igual de alegre y de locochón como todavía lo eres? Sí, sí, la verdad que era un poco inquieto, diría mi madre, pero no, sí, siempre fui así, alegre. Creo que, bueno, siempre jugué al fútbol. Desde chico llegaba del colegio y dejaba la mochila en mi casa y salía a jugar a la calle con mis amigos. Básicamente mi infancia siempre fue así, estar con mis amigos en la calle, que salga mi madre a la noche a buscarme o mis hermanos. Básicamente fue toda mi infancia igual y la verdad que fue muy divertida. Nos platicas que desde pequeño andabas ahí en la calle jugando fútbol. ¿Tú en esos momentos te visualizabas? ¿Te imaginabas que pudieras ser un futbolista profesional? No sé si me visualizaba, pero sí lo soñaba. Fue un sueño que tuve de chiquito. Me crié con la pelota, me crié con mi hermano jugando en primera división. Creo que, bueno, eso también ayudó mucho. Cuando era bebé, salir a los brazos de mi hermano a jugar a la calle, creo que fue toda una ayuda para ser hoy lo que soy hoy en día. ¿Y a qué jugadores admirabas en esas épocas? Y miraba mucho en River, donde debuté, porque era del barrio. Entonces iba con mis hermanos a mirar los partidos. Bueno, en el 2009-2008 también miraba mucho Barcelona. Me gustaba mucho Iniesta, Xavi Hernández. La verdad que son grandes jugadores y aprendí mucho de ellos también. Ahorita que mencionabas que debutaste con River Plate en Uruguay, fue en el año 2014. Creo que tenías 19 años. Platícanos cómo viviste ese momento, ya cuando por fin tu sueño se hace realidad y debutas en el fútbol profesional. Sí, fue el 2014, el 2 de febrero. La verdad que fue un día muy largo, porque me acuerdo que jugamos en la noche y concentrábamos, igual que acá. Y todo el día imaginándome el partido que iba a jugar. Yo ya sabía que iba a jugar toda la semana. Y imaginándome luego el hacer todas las cosas bien. Como que un poco de estrés, pero en fin disfrutándolo demasiado, porque era un sueño de chico, como lo decís vos. Y la verdad que fue algo muy hermoso. ¿Siempre jugaste en la posición de mediocampista? Jugaba mismo con el profe Guillermo. He jugado de volante por afuera. Empecé ahí. Pero me siento cómodo en cualquier posición. No tengo problema de jugar por afuera, por adentro. Me siento cómodo de la misma manera. Oye, Nando, platícanos de este momento tan importante en la carrera de un futbolista. Y es el momento en el que anotas tu primer gol. ¿Cómo fue? ¿Contra quién fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el festejo? ¿Se lo dedicaste a alguien? Me acuerdo. Sí, fue en el Parque Central Contranacional. La verdad que fue un momento muy hermoso. Estaba toda mi familia ahí también. Siempre mi padre y mis hermanos iban a verme a todos los partidos. Y se lo dediqué a ellos. Más que nada por, bueno, que se cumplía un sueño también de hacerle un gol a un grande, a un equipo importante en Uruguay. Todo el sacrificio que hizo mi familia por mí, por comprarme un par de zapatos de fútbol. La verdad que fue un sacrificio enorme lo que hicieron ellos. Y verlo reflejado en su felicidad cuando yo entro a jugar cada partido y mismo cuando hago algún gol, creo que es una felicidad muy enorme que me causa. Nando, bueno, pues tú estuviste jugando mucho ahí en el barrio con tus amigos en la calle, en tu colonia. O sea, ¿se cumple el sueño de jugar en primera división? ¿Te imaginaste que ibas a ganar dinero? ¿Que te iban a pagar por hacer lo que más te gustaba por hacer tu sueño? ¿Te lo imaginabas y cómo fue cuando recibiste tu primer sueldo? ¿Qué fue lo primero que hiciste con él? ¿En qué te lo gastaste? En un principio no. Quizás suena irónico o no sé, quizás personas lo van a tomar mal, pero o sea, no pienso tanto en el dinero, sino en disfrutar lo que hago. Hoy en día hago lo que amo. Me gusta levantarme temprano a entrenar, a compartir un mate con un compañero en el vestuario. El divertirme día a día con ellos. Paso más tiempo con ellos que con mi familia. La verdad que es algo hermoso lo que hago. Y sí, por segundo tema viene el tema del dinero, que también ayuda. No se puede negar. Y con el primer sueldo lo gasté en un asado con toda mi familia. Con mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis cuñadas, todo. Qué padre, los invitaste en esta ocasión tú. Oye, y luego, parte de tu carrera en el 2017, llega un momento muy importante. Te toca irte a vivir a otro país, en otro continente. Te vas a Hungría. ¿Cómo fue esta oportunidad? Es una gran oportunidad en tu carrera. ¿Y cómo la viviste? ¿Cómo fue este cambio de irte totalmente a otro continente y estar viviendo ya una nueva etapa en tu carrera profesional? Sí, fue un cambio rotundo. Sabía que lo que iba a hacer era estar lejos de mis amigos, de mi familia. El no poder compartir con ellos todos los días, como lo hacía en Uruguay. Pensé que iba a ser un poco complicado, pero me encontré con un gran equipo, con latinos allá, que me ayudaron mucho en el tema de la adaptación. Siempre estuvieron a disposición mía. Mi familia también siempre viajó. La verdad que fue una decisión que tomé en su momento y la verdad que fue sumamente positiva. ¿Y cómo fue tu adaptación deportiva al equipo? No, bien. Desde el primer momento llegué y jugué. El entrenador me había pedido. Creo que tuve esa suerte de llegar y ya tener un puesto en el equipo. Que el equipo me apoye también. Habían jugadores muy importantes en ese momento. Habían jugado Premier League. Y la verdad que fue algo que me ayudó mucho para el tema de la adaptación y irme muy bien como me fue. ¿Y cómo te fue en lo personal? ¿Cómo es vivir en otro país totalmente diferente, con costumbres muy diferentes? ¿La comida, el idioma? ¿Cómo te fue en esa parte de adaptación? No, muy bien. Comía básicamente lo mismo. Ensalada, pollo, había carne. En ese tema no tuve mucha variedad en el tema alimenticio. Pero sí, quizás uno extraña el asado de Uruguay con los amigos. Que bueno, en el tema del deportista se sabe que no se puede comer mucho por el tema de que no te hace tanto bien. Pero sí, en cada vacaciones trataba de disfrutarlo al máximo. ¿Aprendiste algo del idioma de allá? ¿Nos pudieras decir aunque sea hola o algo? Muy poquito. O sea, hola era CIA. Ok. Y CIA eran más de una persona. CIA. CIA. Ok. CIA. Y si eran dos personas era CIA stop. Ok. Para un saludo grupal. Muy bien. Y bueno, pues ni te pregunto de tu adaptación a La Laguna porque vemos que amas la ciudad, que te la pasas bastante bien, que la verdad es que te has adaptado muy bien tanto a la ciudad como al equipo. Sí, la verdad que estoy muy cómodo acá. Me siento muy feliz. Como le dije, la verdad que tuve suerte de estar en grandes equipos, en grandes grupos. Me tocó llegar a una institución muy familiera. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido a toda la gente que me ha tratado de la mejor manera. Y bueno, trato de día a día dar ese amor que me dan respondiendo dentro de la cancha también. Llegas a La Laguna. Te toca jugar tu primer partido con los guerreros. Portar la verdiblanca. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser un guerrero? No, muy bien. La verdad que me sentí muy cómodo. Como te dije, la verdad, el tener a Brian, Octavio, el profe que yo ya lo conocía, conocía la idea del profe. Bueno, Julio, la verdad que me recibió muy bien desde el primer momento. Siempre se puso a disposición mía. Y la verdad que todo eso ayuda a uno como jugador al estar más tranquilo, al no sentir presión de tener miedo de equivocarse o algo, porque sabes que están tus compañeros atrás apoyándote. Y, bueno, creo que eso fue un factor muy importante para rendir lo que rendí. ¿Y qué es lo que más te gusta de jugar en el TCM? La atmósfera. Creo que es algo... El estadio lleno es algo que me encanta jugar así. Con toda la gente a favor. El tema de que, bueno, la gente está siempre apoyándote. Que cometes un error y vamos arriba. O sea, la próxima sale. Eso creo que es algo muy positivo que tiene el club. Y te has convertido en un jugador muy querido. A la gente le encanta que... Porque realmente tienes el ADN, Guerrero, con tu entrega, tu rendimiento físico. ¿Cómo le has pasado en estos meses que no has tenido actividad? ¿Extrañas ya estar en las canchas? Sí, demasiado. Y más ahora que, bueno, ha vuelto un poco el fútbol en el mundo y se ven los partidos y como que a uno le dan ganas de, bueno, de estar ahí, de poder compartir con tus compañeros, poder disfrutar un partido, la adrenalina de lo que se siente. Pero, bueno, sabemos que ya falta poco y en poco tiempo ya vamos a volver. Oye, Nando, ¿tienes alguna frase con la que te identifiques? ¿Alguna frase motivacional? ¿Algo que alguien te haya dicho alguna vez en tu vida y que se te haya quedado muy grabado? Y sí, de muchos entrenadores, muchas personas. Mucha gente con experiencia me ha hablado de que, bueno, quizás el trabajo, el trabajar duro el día a día para, bueno, después a lo largo de tu día disfrutarlo, quizás un poco eso, ¿no? El tema del trabajar duro ahora, sufrir ahora y luego disfrutar. ¿Cómo eres fuera de la cancha? Ya te conoces mucho a través de las redes sociales, sabemos que eres muy juguetón, que te encanta andar haciendo TikToks, que te gusta mucho jugar videojuegos, pero ¿cómo es tu personalidad? Yo no me imagino si puedes ser enojón o no. Eres muy bromista. Platícanos un poquito más de ti. Y en la mañana, capaz. O sea, cuando recién me levanto, necesito esos... 10, 20 minutos tranquilo, desayunar tranquilo. Pero no, después que me despierto, yo soy igual que en todos lados. Siempre me gustó ser así, alegre. Quizás a veces saco de quiso a mucha gente, pero no, no es de malo. La verdad que la vida es una sola y pienso que tenemos que disfrutar el día a día. No ganamos nada con estar enojados, con andar peleándonos con las personas. La verdad que trato de disfrutar y bueno, que pase lo que tenga que pasar nomás. Oye, platícanos. Sabemos que te das muy bien con todos. ¿Quiénes son tus compañeros más cercanos? ¿Quiénes son los más divertidos? ¿A los que más les haces bromas? Y últimamente con Julio Furch. Con Julio juego todos los días al play. Bueno, ahora con Polito, que estoy conviviendo con mi hermano menor. Con el huevo, con Octavio, con Orrantia también, con Carlitos Acevedo, Uli Rivas. Son con los que más, como que bromeo un poco más. Con Doria también. ¿Tienes alguna anécdota que hayas vivido con alguno de tus compañeros que sea chistosa que nos puedas contar? Con el huevo tenía una, pero me la olvidé. La tengo siempre ahí, pero me olvidé cuál era. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo. O sea, si me acuerdo, la digo. Ok. Pero no me acuerdo qué fue. ¿Era alguna broma o algo que les haya tocado vivir juntos? ¿Te toca concentrar tu huevo? No, no sé. No, concentro con Uli Rivas yo. Ok. No, fue un día normal. O sea, estábamos juntos y no me acuerdo qué fue, qué pasó. Yo me puse a llenar de la risa. Bueno, pues ya no la debes. Si te acuerdas, nos cuentas. Oye, ¿y cuál es tu canción favorita? Bueno, sabemos que te gusta mucho la música. ¿Te gusta? ¿Qué géneros te gustan? Y escucho mucho música uruguaya, cumbia, plena, que es un género de allá. Me gusta mucho el reggaetón también. Escucho de todo, de todo. Escucho rock. Depende de la situación del día de lo que escucho. ¿Y ahorita cuál es tu canción del momento? La que no puedes dejar de escuchar. Ahora la de Anuel y Enrique Iglesias. La última que salió. Échale, échale. No me la sé la letra todavía. Pero a Polito lo tengo aturdido con esa. La de fútbol y rumba. Ok. No sé si la escucharon. Esa todavía no. Oye, pero ¿y luego te acuerdas? Cuando recién llegaste al club, ¿cuál era tu canción favorita? Sí, claro. Pero yo no sé, porque si yo no la cantaba tanto, todo el mundo me etiquetó con esa canción. ¿Pero no la cantabas tú? No, yo no la cantaba. O a lo mejor una vez saliste cantándole, ya de ahí se te quedó. Sí, claro. De haber sido eso. Pero yo le decía a todo tipo, a mi compañero también. O sea, todo. Digo, no, pero yo no la escuchaba tanto. O sea. O sea, no te gustaba tanto, entonces. Sí, o sea, me gustaba. Y la escuchaba. Pero no era que diga, pa, mi canción favorita. O sea, la tengo mucho harto del tiempo. Cántanos un pedacito, ándale. No, no, no. Porque esa sí, si luego te subías cantándola. No, no, no. Me da vergüenza. Ok. Oye, ahorita que nos platicas que estás, bueno, siendo rubi o compartiendo casa con Polo, quien es el tercer portero y que me dijiste que le estás enseñando a cocinar, me imagino que te gusta cocinar, ¿no? Mira cómo lo tengo. Permiso. A ver. Hola, Polo. ¿Qué estás haciendo? Que se enseña el muchacho. Pasta y... pasta y milanes al horno. ¿Y tú le enseñaste? Claro. Todo. Le enseñé a hacer tortillas que acá nunca comió. ¿Qué más? Todo, todo, todo le estoy enseñando. Oye, pues muy bien, que eres una buena influencia. Sí, lo tengo que llevar por buen camino. Oye, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Qué es lo que nos puedes decir así que te queda excelente? La tortilla de verdura. O sea, es que no sé cómo... Ustedes no le dicen así. No. ¿Cómo le...? O sea, es tortilla de espinaca, pero, o sea... ¿Con huevo o qué, me imagino? Claro, huevo, cebolla, queso. Esa es la especialidad de Nando Barra. Me queda 10 puntos. Y próximamente de Polo. Sí, claro. Oye, ¿y cuál es tu superhéroe favorito? Eh... Pa... Spider-Man. ¿Spider-Man? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta, o sea, estaría bueno tener el superpoderes. Claro, ir por los techos. Me gustaría, estaría bueno. Oye, y bueno, pues sabemos que eres una persona muy familiar. ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? Y mis hermanos y mis padres. Mis sobrinos también, la verdad que, bueno, los extraño mucho. Igual estoy siempre en contacto con ellos. La verdad que, bueno, en esta situación iban a venir, pero, bueno, con todo esto que está pasando, ya no pudieron viajar. Pero, bueno, ahora cuando pase todo, quizás se puedan venir. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos, más grandes. Ok, o sea que tú eres el más chiquito. El bebé de la casa. Y ahora te toca ser el hermano más grande y el bebé de la casa de Spolo. Es correcto, es correcto. Te toca ponerlo a cocinar, a limpiar, a todo, ¿eh? Es correcto, es correcto. Oye, platícanos, ¿qué significa Santos para ti? Y la verdad que mucho en mi vida. Me dio la oportunidad de mostrarme en una gran liga, como es la liga mexicana. Me abrió las puertas para, bueno, si hoy en día tengo un nombre y el mundo habla de mí y muchos equipos están interesados, es gracias a Santos. Y se los agradezco mucho. La verdad que lo he hablado con gente del club hace poco. Estoy totalmente agradecido. Y me encantaría darle muchos. No sé cuánto tiempo me queda acá, sinceramente. No depende de mí. Pero sí que me gustaría ganar cosas importantes con el club. Muy bien, pues nosotros felices de que estés aquí, que seas parte de Los Guerreros. Nando, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, por compartirnos un ratito cosas que igual y no conocemos mucho de ti. Ya por último, me gustaría que le dejaras un mensaje a la afición. Es complicado esto, no me gusta. Me pongo nervioso con la cámara. Pero no, la verdad que agradecerles primero que nada por el apoyo hacia el equipo, hacia mí también. La verdad que es una afición muy fiel. Me di cuenta de eso en el poco tiempo que estoy acá. Son muy amables. Y la verdad que confían en nosotros. De que nosotros estamos dando lo mejor de sí para tratar de ganar cada partido. Muchas veces lo podemos hacer bien o mal. Pero que no tengan duda de que siempre vamos a dejar todo en la cancha. Porque estoy confiado de que tenemos el mejor equipo del plantel de México. Y que si seguimos así, creo que podemos conseguir cosas importantes. Así será. Pues muchísimas gracias, dando mucho éxito. Esperemos vernos ya muy pronto en las canchas. Y bueno, pues esto fue Guerreros a Poder. Muchas gracias y saludos a ustedes. Gracias. 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 Gracias.